Desde el momento en que mis ojos te miraron Te penetraste a mí el yo de un espíritu Me deneblor de mí, solo estoy tan llorado Por ser amor, ser amor, ser la mujer muy linda La culpa tendría en quererte sin herida Si no te diría, quiero sentarte despecerte Si me quisieras hasta lo imposible haría Por ser feliz estás, que te venga la muerte Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizás por eso tú te vienes a querer vivir También te digo que el mundo me confesó Tengo esperanzas de que hayas amarte Si tú pasaras en todo lo que te digo Comprenderías todo si todo lo que siento Si me quisieras tú, si las vienes conmigo ¿Por qué olvidar que solo es dentro del que estoy muerto? Miren la hijita yo, que canto apasionado Para que sepas lo que mi propia alma siente Tu belleza yo me siento enamorado Y soy esclavo del mismo que solamente Ya me despido del amor de mi amor Así te digo el amor, que eres la más bonita Que eres amor, que no, con todos mis amores Que nos veremos juntos en mi ilumina